¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brody Tech y nos encontramos en otra parte más de Resident Evil Y así que vamos a seguir... Bueno, vamos a revisar el área, brothers Gracias por estar dejando su like, gracias por estarnos apoyando Y aquí seguimos dando batalla No sé, tenemos que revisar bien el área, a ver que nos encontramos Vamos aquí Hay municiones Por supuesto que nos van a servir muchísimo Así que seguimos una planta, unas hierbas Que van a ser de mucha ayuda Ok, oh oh, por aquí había algo Municiones Más municiones Ok, perfecto ¿Dónde está el elevador? Acá está ¿Qué arma andamos? Vamos a cargar antes de que vengan estos locos por aquí en el elevador A ver que sale por acá Maldita sea, venga Oh oh Creo que vienen a por ti Es porque estás como un tren Lo siento, no salgo con monstruos Vamos a darles Vamos a darles lo más que le pueda Pero son un chingo, brother Movámonos Movámonos porque se están poniendo con todo ¡Ah, me agarró! Sí creo que me los peiné Vamos recargando Vamos recargando Que se vienen más Oh oh, aquí viene calladito este Ahí se vienen más, brother Ok, dos menos, brothers ¿Será que ya? Oh 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 no Este me ha agarrado, señores Estoy pero preocupando Ya nos quedan pocas municiones Me están agarrando con todo en esta quinita que estaba yo aquí Ojalá ya no vengan No, si faltan muchos Ok, brothers Creo que le hemos librado Y vamos mal heridos, brothers Pero ahí vamos ¿Qué pasó ahora? Adiós Pensé que iba a volverse a parar Sí, ya está Pero ha sido una locura Es increíble que Borga vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar Raccoon City de nuevo Sí Borrado de la faz de la Tierra Mañana Terragrigia no será más que un nombre en un libro de historia Hemos hecho lo que hemos podido ¿Verdad? Eso espero Bien Pero no olvides que me debes una cena con la angosta ¿Cuándo he faltado yo a mi palabra? Pues nada, vamos Le debemos una cena ahí a esa cosita Así que vamos avanzando, brothers Vámonos por acá A ver qué nos encontramos por aquí Vámonos ¿Cuáles? No viene ni una Pero bueno, brothers Hemos llegado Excelente, brother Increíble, brothers Buenas imágenes ¿Qué les va pareciendo el juego? Vayan comentando Dejen sus comentarios Si les está gustando Resident Evil, señores Y gracias por estar dejando su like Y seguir apoyando las series ¿Están produciendo una lección en cadena? Eh, mirad la ciudad Hay que ver cómo aquí ya ¿Qué les va pareciendo el juego? Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir No hemos podido hacer nada Bueno, ahí estamos Precisiones Derrota 150 enemigos Para campaña Ok Vamos a seguir, brothers Guardando contenido No apagues el sistema Así que vamos a estar Gracias por estar dejándose el like Y vayan comentando ¿Qué les parece el video? Juego ¿Qué está saliendo ahora? Al día de ahora Siguiente Vámonos Ok Te puedes desplazar lateralmente Con el Así es, brothers Vamos a darnos Con todo A ver qué más nos sigue Por acá Raymond Eres tú, ¿verdad? La BSA Aunque un poco tarde ¿Qué hace aquí la FBC? Responde, Raymond No tengo que responderte a nada Tú no tienes autoridad en esto No hay tiempo para peleas Tenemos que Oye, no te molestes Si no sabéis qué hacéis aquí Ni contra quién lucháis Raymond No des un paso más Nada va a cambiar A menos que te ensucies las manos Si mantienes pulsado X Tus ataques cuerpo a cuerpo Serán más potentes Con que la FBC También está en este barco ¿Qué está pasando? No disponemos de información Tenemos que registrar este barco Para encontrar respuestas No es que la idea me emocione Ok, vámonos, brothers Sigamos adelante Eh, eh Vamos a darle matarili Vamos a recargar Ok, lectura completa Vamos a ver por aquí, brothers A ver qué más hay Vamos a abrir por aquí Una llave Ha recogido la llave Del casco Ok, brothers Aquí hay unas municiones Aquí hay unas municiones Piezas de personalización Bueno Perfecto Hemos encontrado más Aquí no es siendo de municiones Aquí hay más Perfecto Perfecto Yo vi como que nos aparecía Lupa Vamos a ver Qué onda es aquí Distribución del barco Ajá El Queen Sonoi es un crucero de placer Que proporciona servicios de primera Con el confort de un hotel de lujo Embarco ofrece numerosos servicios Y instalaciones a nuestros invitados Como representante del barco Es vuestro trabajo Conocer todas las instalaciones presentes La siguiente lista Resumen Algunas de las principales instalaciones Leídas con atención De 1500 metros cuadrados Dispone de tres plantas Y es más espacioso Que la de cualquier otro barco El interior es de distilo gótico Y el techo es cubierto de lámparas Su belleza estilo Rivalizan con los dos mejores teatros de ópera El casino del barco Se encuentra junto a la cubierta de paseo Toda clase de juegos Aguardan en nuestros huéspedes Incluidos naipes y traga perras Todo lo que cabe esperar de un casino Estaría aquí Disponible a las 24 horas del día La cubierta de paseo Dispone de artículos de diseño Y tiendas de marca de todo mundo Y para satisfacer todas las necesidades diarias Junto al paseo Hay una sala de comunicación Que puede usarse Como punto de seguridad Es solo una Bueno Nos vemos Perdamos más tiempo en eso Sigamos Adelante Vamos a chequear La otra puerta Que está por allá Ok Abramos la puerta Ok Mensaje descartado Oh dios Por favor Ayúdame Esto No puede ser cierto No me dejes morir en este infierno Estoy atrapado aquí Hay monstruos De verdad Todos han muerto O están muriendo No hay sobrevivientes Mierda Vamos a morir Ok No se ha encontrado nada Vamos por acá Emblema Hemos recogido un emblema Que excelente Uno de ocho Escola Edad de oro De los cruceros Se basa en planos Dejando trevo Antes de su desaparición Narra las buenas El bus Que lleva El nombre de Cenovia La reina Del imperio De Palmira Desmuestra Cuando el auge Del viaje aéreo Acabó con la popularidad De los largos viajes Marítimos Parecía que el queen Cenovia Y su barco hermano Estaban condenados A la muerte Por fortuna Fue adquirido Por paraguas Línea de sustitución De vapor Fueron sustituidas Por sistema de propulsión Diesel Se ampliaron Bodegas Y los camarotes En esta Ok Tras su restauración El queen Cenovia Partió un viaje Alrededor del mundo Seguido por otro Arrededor de américa Del sur Y otros muchos más En el futuro Recuerden principalmente En mediterráneo Para el viaje A cruceros Arrededor de Ok Queen Cenovia Seguirá haciendo Las delicias De sus pasajeros Durante muchos años Ok 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 ¿Y este qué onda? No me jodan Hasta engusanado Debió ser una muerte dolorosa Lo mismo pienso yo Así que vámonos De aquí No tenemos De ese No tenemos De ese No tenemos De ese Yo creo que Nos tenemos que ir Ya aquí ya Está más que revisado ¿A dónde? Déjame ver Déjame ver Mapa interior superior Debería haber Una sala de Comunicaciones De emergencia Si atravesamos El hall Vamos a seguir Revisando Tenemos que ver Bueno Vea la sala De municiones Ok ¿Por dónde veníamos? Sherba mía Vente para acá Municiones No las podemos Agarrar Y aquí qué pecs No funciona Qué lástima Qué lástima Entonces vámonos Por aquí Bien Debemos encontrar A Raimald ¿De qué lo conoces? Trabajaba con él Dejémoslo ahí Ok Creo que por aquí Está esta puerta Vamos a revisar Qué onda Una puerta Más Oh Oh Creo que ha muerto Aquí está otra puerta Brothers Vámonos por aquí Ok Este sí funcionó Vámonos por acá Elige un piso Cambio a superior Cambio a inferior Espérense Espérense Nos fuimos hacia abajo ¿No? Bueno Vamos a ver Qué pecs Por ahí abajo Bueno Bueno brothers Nos vamos quedando Hasta aquí Gracias por estar Dejándose el like Gracias Gracias por estar Apoyando nuestro canal De Mr. Gaming Tech Gracias por estar Dejándose el like Y sigan apoyando Las series Para que las podamos Traer con todo Así que bueno Soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye